La Municipalidad en conjunto con personal del Ministerio de Cultura llevarán a cabo reuniones este viernes con el fin de brindar información sobre el inventario cultural que están realizando en Pérez Celedón. Estarán a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Pejiballe y a las 4 de la tarde en el Salón Comunal del Águila, por lo que hacen una invitación a todos los artistas, organizaciones culturales, personas portadoras de tradición, gestoras culturales y otros de esas localidades para que participen. Lo importante será la oportunidad de que sean inscritos en la página oficial de Información Cultural del Ministerio de Cultura. Además, esta reunión permitirá identificar rasgos culturales únicos del Distrito de Pejiballe. La semana anterior se realizó esta primera reunión, que estuvo en Chinakichá.